Me gustan las mujeres solteras y casadas viudas y separadas las quiero por igual yo soy un hombre macho y no reparo nada por eso ante las hembras no me hago de rogar Me gustan las de quince, de veinte y de cuarenta la edad no tengo en cuenta, para mi son igual pues no soy exigente, me gustan todas ellas y las mas veteranas son mi especialidad por eso en las cantinas, los bares y tabernas yo brindo copas llenas, repletas de licor porque son las mujeres divinas y muy bellas por eso a todas ellas no les niego mi amor Me gusta complacerlas en todo lo que pidan pues ellas son mi vida, mi sueño y mi ilusión cuando tomo mis copas, por ellas es que brindo y que nunca me falten siempre le pido adiós Me gustan las de quince, de veinte y de cuarenta la edad no tengo en cuenta, para mi son igual pues no soy exigente, me gustan todas ellas y las mas veteranas, por eso en las cantinas por eso en las cantinas, los bares y tabernas yo brindo copas llenas, repletas de licor porque son las mujeres divinas y muy bellas por eso a todas ellas no les niego mi amor Música 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 Música